Hola, Si les interesan las perlas escondidas de geografía mundial, si ustedes saben valorar los mejores vinos del mundo, si tienen sabor para los mejores quesos y otros productos nacionales de calidad máxima, al fin, si les apetece no solo viajar, sino también realizar su experiencia de manera más creativa, entonces les va a gustar lo que nosotros proponemos en nuestro proyecto Entre Dos Iberias. Este proyecto lleva ya 7 años, es científico, tiene historia y lingüística como sus campos de investigación y demuestra que todo el mundo antiguo hablaba idiomas de la familia carteliana, o sea, georgiana. El proyecto Entre Dos Iberias ya sorprendía a gente de universidades de Georgia, Polonia, España, Portugal o por ejemplo de la patriarquía georgiana. Esta vez hemos decidido de ampliar sus bordes para la auditoria más numerosa. Les proponemos impresiones de un viaje por 190 ciudades y pueblos de España y Portugal. Empezamos con el gran país vasco. Como en el caso de Cataluña, la presentación del país vasco tiene que empezarse no en España, sino en Francia, exactamente en la provincia histórica de Gascogne, donde nació el famoso D'Artagnan. Como sabemos, el país vasco está conocido también como Vascona o Vascona. De otro lado, tenemos todos los derechos lingüísticos de cambiar el nombre de Gascon a un topónimo europeo más estandartizado, Gascona. Podemos igualar Gascona a Vascona gracias a la alternación entre G y W. Es una alternación histórica a la cual observamos en particular en tanta pareja como Guillaume y William. Es el mismo nombre. Si vascona significa país de vascos, entonces Gascona, similarmente, tiene que significar país de Gascos. Esta raíz gasc todavía no ha sido separada por nadie, pero entendemos que tenemos para esto todos los derechos. Ahora podemos comparar esta palabra Gascona con la palabra Gol, que es galés y que se escribe así, que es mucho mejor pronunciarla de otra manera, como Gaul o Gauli, en la manera carteliana. En este caso, nosotros vemos que las dos palabras, Gasqui y Gaul, se dividen muy lógicamente y muy naturalmente en morfemas del punto de vista del idioma carteliano. Pero esto es otra historia muy larga. Por ahora, propongo llegar a una conclusión que el famoso de Artañán era no solo de Gascon, sino también era un huasco. El pueblo de Artañán hoy no representa nada especial. Lo que impresiona mucho es la ruta gasconense que lleva a este rincón olvidado. Pero el nombre de Artañán sí es de interés y mucho. Desde el punto de vista carteliana, que es georgiana, este es un adjetivo Artañani, formado de un sustantivo Artani. Este es exactamente el nombre de dos pueblos, Cuemo Artani y Semo Artani, en la región georgiana de Cartli. Pero Artañán sí tiene su tesoro propio. Se puede escuchar esta historia de cualquier habitante local, mejor con un magnum de brunoise maravilloso. Es una copa grande que fue regalada por Luis IV al d'Artañán verdadero, quien era una persona histórica real, en el día de su boda. La copa todavía está en un bosque local guardada por un campesino local Jean Michel y sus caballos. La injusticia cruel histórica está en lo que no solo d'Artañán no tenía ni idea de su origen huasca, sino que Jean Michel, siendo tanto gasconense como francés, tampoco sabe que huasco, gasconense y galés son tres palabras para la misma nación. Los demás de franceses tampoco lo saben. Al salir de Francia, prestemos atención de la gente francesa a la correspondencia interesante entre el nombre de la ciudad occitana Tarbes y el nombre de un tribo Tarbeli mencionado en el mapa de Ptolemeo. Lo que impresiona mucho es que el nombre puede ser interpretado solo en la lengua georgiana, donde Tarbeli significa de comercio. Talla, que no solo se da mimic remisos y intentando salir alence overei, las retras de Francia de la Francia, y diferentes corrupciones necesarias de comercio. Queda de cuarentena la cantidad a salida. Las retras de Francia incluyen no solo Gascona, sino también Occitania, Aquitania y todas las regiones donde hay topónimos que terminan con Ac, el súfijo plural vasco, como por ejemplo en Cognac. En Occitania, entre otros lugares maravillosos, hay uno de los más importantes centros de peregrinación cristiana, Lourdes o Lourdes en Occitano. La historia de peregrinación a Lourdes empezó a mitad del siglo antepasado, cuando una muchacha llamada Bernadette tuvo una visión de la Virgen. A partir de aquel momento, la ciudad obtuvo mucha popularidad y hoy recibe 5 millones de turistas cada año. Aquí hay más hoteles que en Niza. En el fin del siglo XIX, ellos construyeron el santuario, que es un complejo grande de dos basílicas, justo al lado de la cueva donde la visión ocurrió. Después de canonizar a Bernadette, una otra iglesia muy grande fue construida en la costa opuesta del río. La iglesia puede recibir 5.000 visitantes y lleva el nombre de Bernadette. Al lado de España se puede encontrar una región histórica de Lapurd, formada de la palabra vasca lapur, que significa ladrón, mientras ese último es un adjetivo georgiano lapuri, formado de lapi, que significa bar. El centro de Lapurd es la ciudad fantástica de Bayonne, que los vascos mismos llaman con una palabra carteliana Bayonna. Carteliana porque la terminación ona es carteliana. El nombre Bayonna se interpreta como lugar de ranúnculos, una flor amarilla muy popular en Francia. La ciudad fantástica de Bayonne El elemento central de arquitectura de Bayonne es Catedral de Santa María, construida en estilo gótico entre los siglos XIII y XVII. Antes el lugar era ocupado por una catedral romanesca, arruinada por dos fuegos. Catedral de Sainte-Marie de Bayonne es la sede de obispos de Bayonne y además está situada en el famosísimo camino de peregrinación a Santiago de Compostela. Música Música El balneario de fama global de Aritz merece una mención honorable, ya que su belleza en ciertas estaciones es difícil de describir. Música No se puede estar seguro cuya tierra es esta, francesa, vasca, occitana o gascona. Música Será correcto decir que todo esto es la misma cosa. Música 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 Cada año en España hacen varias clasificaciones de increíbles pueblos pequeños del país, que se encuentran afuera de los itinerarios populares turísticos. Música Algunas perlas geográficas siempre son parte de tantas listas, una de ellas es Fondarrivia, o Fuenterrabia como la llaman los españoles no vascos, y que está situada en la frontera con Francia. Música Música Entre las atracciones de este pueblo quipuzcoano hay la calle San Pedro, conocida por todo el mundo con un montón de restaurantes y sidrerías, Música El casco viejo mágico, Música Y el malecón, que les lleva a la playa grande de Hondarrivia. A propósito, hondar en Vasco es playa, o donde hay hondas, mientras la combinación I es la misma que se encuentra en Iberia, significando agua. Música La visita a Hondarrivia puede ser una buena razón para hablar sobre las correspondencias entre el idioma vasco, y los idiomas de la familia cartuliana, o sea, georgiana. Estas correspondencias fueron observadas hace 100 años, mientras la gente inteligente, como por ejemplo el profesor polaco Jan Braun, insisten que la lengua huasca es la lengua número 5 de esa misma familia cartuliana. Pero en 100 años ellos no han podido hacer una lista seria de dichas correspondencias. Quien está interesado puede buscar esta lista entre las materias de nuestro proyecto en internet. Música Para aquellos quienes conocen a España bien, todos los caminos tarde o temprano llevan a San Sebastián. La ciudad más cara del país, el centro de los huascos españoles, la ciudad museo, la ciudad festival, la capital de la gastronomía mundial. Y no importa cuantas veces ya has estado aquí, la ciudad no te suelta. Sigues volviendo al pie del monte Urbún, otra y otra vez. Música A veces tengo una sensación que la capital verdadera de España, y no solo España, es San Sebastián. Tanto Nostia, como la ciudad de esta chamada Huascos Miscos. Música 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 La idea de consanguinidad entre vascos y georgianos ha sido nadando por el océano de la lingüística global hace 100 años. La gente sabia tuvo razones para atribuir el idioma vasco a la familia carteliana, o sea, georgiana. Uno de los logros de nuestro proyecto Entre 12 Berias es la lista de correspondencias vasco-georgianas que demuestra el parentesco indudable de esas lenguas. Sudur, chingurri, changurru, sabela, orkela, shukatu. Cada de esos ejemplos es una historia separada y brillante que ustedes encontrarán sin problemas en los espacios de youtube. ¡Suscríbete al canal! Pero la proximidad vasca georgiana impresiona menos que la proximidad vasca ucraniana, algo no comentado nunca por nadie. La terminación de apellidos más populares ucranianos ENCO es de origen ibérica, o sea, vasca. Las terminaciones de infinitivos vascos y ucranios prácticamente coinciden. En algunos casos coinciden y significados de estos verbos, como en el caso de Balakati Balakatu. Según Heródoto, uno de dioses ecitos en Ucrania antigua era Goitosur, cuyo nombre se interpreta exclusivamente del idioma vasco. Ustedes encontrarán un montón de correspondencias increíbles, solo no dejen de seguir el proyecto entre dos iberias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay cerca de 40 restaurantes con estrellas Michelin en el país huasco. Mugaritz tiene dos. Aquelarre, Martín Berazategui y Azurmendi tienen tres cada uno. La mayoría se basa en San Sebastián, justo en la ciudad donde ustedes encontrarán posiblemente el restaurante número uno del mundo, Arsac, que pertenece a Juan María Arsac y tiene las mismas tres estrellas Michelin. Primero hicimos una cocina de fusión, fuimos todo el mundo, vimos cosas, fusionamos y luego pues hacer ya pensando cada uno su cocina de cada uno, pero siempre con raíces vascas. Primero, tener pasión por lo que estás haciendo, tanto mi hija como yo. Segundo, cada vez que abren la persiana a la mañana, hacer las cosas lo mejor posible. Luego, un plato lleva dos cosas. Te voy a hablar de ahora ya, ¿no? La materia prima y los ingredientes. La materia prima, a poder ser, tiene que ser kilómetro cero, si se puede. Y luego los ingredientes, pues las salsas, las especias, las cosas estas, se pueden coger de todo el mundo, pero siempre que guste a nuestra cultura. Y así hemos seguido para adelante. ¿Cómo es trabajar en un tándem con su hija? Es un arte, parece. Bueno, para mí me ha tocado la lotería. Ella piensa más o menos como yo, porque la suerte que yo he tenido es que he tenido a mi hija, porque tengo 75 años ahora, y luego tengo a mi equipo, de siempre, y un gran equipo, y he tenido yo esa gran suerte, pero sobre todo con mi hija he tenido una gran suerte. Bueno, cuando hacemos un plato en la cocina de investigación, lo que hacemos es, damos ideas, nos hacen ellos, los de la cocina de investigación, damos ideas nosotros, pero al final el gusto lo tenemos que dar Elena y yo, el gusto final. Y si no estamos de acuerdo, hay que pensar cómo darle este gusto que queremos. Uno de los rincones más sagrados del restaurante Artsakh es su vinatería famosa, Sanctum Sancturum, donde poca gente además de nosotros tuvo suerte de pisar el suelo. La vinatería contiene los mejores vinos del mundo, incluso uno bajo la marca propia de Artsakh. Yo creo que tenemos un don especial que no sabemos cuál es. Somos terriblemente imaginativos y trabajadores. Y además tenemos una pasión por nuestro pueblo. Y así, creo que así seguirá siendo. Pero ¿y por qué? Pues no lo sé. Hacemos las cosas lo mejor que podemos. Utilizamos en cocina, estoy hablando, el mejor género que podemos utilizar. Somos, como te he dicho yo, somos un pueblo muy imaginativo y que somos muy pocos. Ahora no somos tantos, pero la verdad es que, bueno, pues que es así. Porque mire, aparte de todo, la cocina vasca es de un gusto muy general mundial. O sea, hay países que tienen una cocina maravillosa, pero es un gusto como más local. Nuestra cocina normalmente gusta a todo el mundo, sí. Y la verdad es que nosotros exactamente, igual que no sabemos el porqué, ni de dónde viene nuestra cocina, ni de dónde venimos nosotros. Estos datos que tú tienes, yo estoy haciendo unos datos históricos para saber exactamente de dónde venimos, qué hemos hecho. Y bueno, pues la verdad es que tú me escribiste unos cuantos datos que yo no sabía. Muchas gracias. ¿Qué educación se necesita para poder trabajar en el laboratorio como este, en el restaurante Arsac, algo muy específico o imaginado? Bueno, aquí todos los que trabajamos todos somos cocineros. Pero, bueno, lo que hace falta es que tengas inquietud, ganas de aprender, ganas de desarrollar. En este trabajo, cuando vienes por la mañana, entras por la puerta, no hay nada establecido. Todos los días empiezas de cero. Entonces, para esto muchas veces es muy importante hacerse preguntas y preguntarse el porqué de las cosas. Cuando uno se pregunta el porqué de las cosas, muchas veces se cuestiona mucho todo y surgen muchas cosas nuevas. Y luego, pues es probar y trabajar. Las ideas llegan cuando estás trabajando en buscarlas. Cuando estás tumbado en la playa, difícilmente llegan las ideas. Para trabajar, para otras cosas sí, pero para trabajar no. Entonces, somos cocineros todos los que trabajamos aquí, pero eso no nos impide en el que tratemos de adquirir más conocimientos de otros campos que pueden ser útiles para nosotros, como la nutrición, como aspectos del mundo de otras ciencias, como la química, la física y demás. Pero todos somos cocineros. Sí que es verdad que el equipo, luego hay colaboradores que muchas veces nos pueden llegar a ayudar a darnos a conocer cosas que realmente no somos conscientes de que hemos podido llegar a hacer y valorar muchas de las cosas. Pero todos somos cocineros. Lo más importante es cocinar rico. Quiero decir, en la receta es muy importante que todo esté bien rico y que si podemos acompañar todo eso de unos fuegos artificiales, pues mucho mejor. Pero el sabor es importantísimo y la técnica también. Muchas veces la técnica es el apartado más difícil de la receta. Cocinar rico puede llegar a cocinar rico todo el mundo. Pero nosotros en este restaurante, además de cocinar rico, hemos de aportar algo más. Algo más que es eso que es lo que nos hace marcar la diferencia respecto a los demás. San Sebastián es una parte muy importante del cuento sobre el País Vasco o hasta España misma. Pero hay un montón de otras cosas del interés inmenso en esta región. En las capítulos que vienen, vamos a impresionar a ustedes con la costa de Guipúzcoa y Vizcaya. Contar sobre la magia de Bilbao y de su símbolo, el músico Kepa Jonquera. Seducir con el queso Idiatabal y el vino Chacolí. Además, vamos a volver a San Sebastián una vez más. No abandonen el espacio entre dos Iberias, que contiene mucho más que solo Georgia y España. ¡Gracias!